Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Hilton De la cabeza, pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de Groupon Soy quien va a Wacker Park cuando jugaba en Newcom Siempre estoy tirado en el verde como un Cruton Tengo la raza que no se saca con Gugon Y la cabeza es bicho como Jimmy Neutron Y yo, ah, la pangola